Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de LlegaVideos mientras vemos esta pequeña ruta por mi ciudad natal Valencia situada en España os voy a aclarar algunos puntos o algunas dudas que seguro que tenéis a la hora de comprar un patinete eléctrico lo primero el presupuesto estamos hablando de un vehículo que no es barato, no son 50 euros, es algo caro aun los más baratos ya son caros, así que tenemos que tener un presupuesto decente lo que no podemos conseguir es un patinete de altas prestaciones a un precio muy bajo no, esto es como los coches ¿tú quieres comprarte un coche? pues ¿cuánto dinero tienes? 15.000 euros pues tienes coche de 15.000 euros, que tienes 60.000 euros tendrás un coche de 60.000 euros con todo lo que conlleva pues en los patinetes lo mismo luego tenemos que tener claro para qué lo queremos y con esto me refiero a cuántos kilómetros necesitamos recorrer con él ¿2? ¿5? ¿15? ¿50? bueno, pues con nuestro presupuesto intentaremos conseguir un patinete que pueda recorrer esa distancia no intentemos salir de casa queriendo recorrer 25 kilómetros con un patinete con una autonomía de 15 puesto que lo único que nos va a llevar es al fracaso, a la frustración y al haber tirado el dinero a la basura literalmente ya que hemos comprado un vehículo que era para realizar una distancia que no es capaz de completar por lo tanto no ha servido de nada la inversión ahora, ¿dónde lo compramos? ¿tienda física? ¿tienda online? evidentemente la tienda física tiene una serie de ventajas que no te ofrece la online por ejemplo, el trato personalizado tienes una persona con la que puedes hablar cara a cara y puedes exponerle tus dudas y en caso de comprarlo, tus problemas esta pieza no funciona, ha habido algún problema con cualquier aspecto del patinete o simplemente lo quiero devolver dentro de los días habilitados para ello y sin problema te saldrás de la tienda con tu dinero en el bolsillo o con el problema solucionado o con alguna solución que te hayan dado el problema que tiendas físicas a las que puedes ir son pocas puesto que no te puedes desplazar digamos por todo el mundo buscando tiendas físicas irás a las de tu ciudad o alrededores que pueden ser dos, cinco tiendas no lo sé la cuestión es que en las tiendas online está el mundo a tus pies tienes todas las tiendas del planeta tierra que hagan envíos a tu país así que evidentemente cuantas más opciones de compra tengas más opciones o posibilidades de conseguir ofertas o descuentos en patinetes eléctricos así que el precio en tiendas físicas suele ser más alto que en tiendas online pero el servicio tanto de compra como de postventa es muchísimo mejor en tiendas física pero eso ya es el riesgo que cada uno quiera correr al comprarlo de una forma o de otra siguiente punto tienes que revisar la normativa de los VMP o sea de los vehículos de movilidad personal de tu ciudad porque si te compras un patinete eléctrico que no las cumple irás fuera de la legalidad por lo tanto te vas a arriesgar a ser multado aquí en Valencia no suelen ser las multas muy altas más o menos 100 euros pero claro si te has comprado el patinete es para usarlo por lo tanto será cuestión de tiempo que se repita la multa ya que tarde o temprano te volverán a parar y a nadie le hace gracia pagar varias multas al año y bueno que para eso está la solución de haber comprado el patinete dentro de la normativa de tu ciudad ahora vamos a ver los gastos extras que mucha gente no los tiene en cuenta obligatorio o al menos aconsejable al 100% es el uso de casco ya que tu vida es más importante que el dinero por lo tanto tienes que sumar a tu presupuesto inicial el gasto de ese casco que dependiendo del patinete que te compres puede ser pues más económico o más caro si es un patinete urbano que no va a correr más de 25 casi cualquier casco de estos de bicicleta te va a servir ya que es más o menos la velocidad a la que va una bicicleta pero si tu patinete eléctrico corre más tendrás que tener un casco mejor con el incremento de presupuesto correspondiente y ahora vamos a ver 4 factores que la gente no tiene en cuenta a la hora de comprarse el patinete eléctrico de sus sueños lo primero ¿cuánto pesas tú? si eres una persona liviana eso es muy bueno puesto que el patinete eléctrico no va a sufrir pero si eres una persona que pesa más de 90 kilos el patinete va a sufrir y lo digo porque yo peso 92 y os puedo asegurar que se nota cuando ante el mismo patinete sube una persona de 70 y luego lo cojo yo conmigo se nota que le cuesta pues imagínate si pesas 100 110, 120 kilos vas a llevar el patinete a reventar también influye la inclinación de por donde vas a ir si tiene muchas cuestas la batería te la vas a beber y eso es así también la temperatura si donde vives hace frío la temperatura de la batería será inferior por lo tanto no va a ofrecer los amperios que ofrecería con una temperatura ideal de trabajo que son más o menos unos 25 grados y por último el terreno por el que vas a ir si vas a ir por suelo extremadamente liso cualquier rueda te valdrá pero a cuanto más agresce el terreno más diámetro de rueda y más amortiguación vas a necesitar así que todo esto tenedlo en cuenta y en la descripción del vídeo los enlaces a los mejores patinetes que yo he probado personalmente que han pasado por el canal y podéis ver el review de todos ellos aquí en el canal de Llega Vídeos ¡Gracias! ¡Gracias!